Hay un anejo de la bengala, pero... Y nos va a dar una mano, primero que nada Ahora vamos a ir a buscar una modelo Vamos a hacer unas fotos increíbles, ya se los anticipo Y además Diego va a estar tipo en backstage O sea, cubre todo el backstage Foto, video, radio, subir Insta, stories, eso es lo que vamos a hacer hoy Así que vamos a buscar a Kiki, nuestra modelo Y vamos a ver después que pasa Chau Estamos acá con Diego, ya llegamos y estamos esperando a que se acerque Nuestra modelo estrella Y ustedes se van a quedar con nosotros mientras esperamos Ah, un video de 20 minutos Hola gente, en esta curva tremenda que justo decidió hacer Les cuento que ya tenemos a Kiki que está ahí atrás Les voy a mostrar Ah, chocaban Era para contarles eso, que estamos muy bien Que estamos a tiempo, no está lloviendo, la luz está perfecta Nos vamos de aventura Nos estamos metiendo Acá En el medio del bosque Oh, es un caballo Un caballo Podría ponerlo Podría poner un cornito y sería mi unicornio Ya está Bueno, para el que no conoce Esta es parte de De mi ciudad Uno de los lugares que más me gusta para venir a sacar fotos y todo Así que bueno Bueno, ya estamos en el lugar como les mostré recién Básicamente estamos esperando a que la modelo ¿Sabes que Diego hace algo? Se corta la grabación Ah, re enojada está O sea, Diego hace una pelotudez Una... Uy, perdón Diego hace una ridiculez Ah Y se corta la grabación O sea, claramente es Diego Bueno, Diego igual vení, da la cara Bueno, este es el momento en donde voy a básicamente dejarle, pasarle toda la parte de video Y confiar todo este video Si este video salió bien es porque Diego hizo muy bien su trabajo Si este video no salió tan bien Lo dejo a su criterio Bueno, ahí está Diego preparándose para su trabajo Parece que va a asesinar a alguien más que con esos guantes negros No importa el lente Lo que importa es la actitud Ah ¿No es nervioso Diego por ser el responsable de este vlog? Bueno, nada ¿Seguro? Me encantan los desafíos ¿Ven? ¿Por qué es mi amigo? Ah Bueno, listo, ahora sí se los dejo a Diego Un, dos, tres Me dice como que no cargan y las estoy cargando todas las noches Tenemos problemas de baterías De pilas Bueno, está ahí Mira, bueno, es que es con pila ¿Qué qué? No, bueno, es que es con pila ¿Por eso? Esto está bueno Bueno, ¿ves estas cosas? Estas cosas son las que no estamos a comprar Esto, bengala al por mayor Digo, podemos dejar de ser pobres Quédate ahí No te gires a eso Quédate ahí Sé que no vas a ir corriendo muy lejos Pero no te gires Quédate ahí Mantén por favor A ver Buenísimo Les cuento que tenemos acá A Kiki Una Kiki Con una bengala de humo Que dura aproximadamente un minuto Más o menos Tenemos un minuto Para sacar todas las fotos que podamos Con esto Sin que Kiki se caiga Y que Diego logre grabar Ese minuto para ganar Así que vamos a ver qué tal sales ¿Vos cómo la ves Kiki? Sí, va a salir perfecto Ya está Tenemos la aprobación de Kiki Diego yo creo que es muy positivo y optimista Yo soy la que está así como Vamos a ver qué tal sales Les cuento que Ven todo ese humo No sé si se logra ver Pero todo eso verde que hay detrás Es el humo O sea La bengala no duró un minuto Duró 15 No, no, menos 10 segundos Tipo se prendió y hizo como Algo así Y pensé que no iba a tener fotos tan copadas O sea porque saqué una copada Yo creo que metía en el humo igual Hay una Y casi se queda ahí en el humo Y al final terminamos aprovechando todo ese humo Que todavía no se va Entonces ahora cuando yo le saqué la foto a Diego Me parece que voy a aprovechar su humo Muy inteligente Sus miguitas de pan Porque quedó mejor Mucho mejor esta Así que bueno Gracias Diego por apostar la bengala La bengala que se dio Kiki además Porque eso no lo contamos Solo menos Kiki, el Kiki O sea necesito contar esto Kiki se bajó Nos fuimos La pasamos a buscar Y cuando pegamos una vuelta para irnos Se acordó de que no tenía la bengala Entonces se bajó Expresamente a buscar la bengala Agarró un montón de cosas Menos la bengala Y nos enteramos acá Traje la lucecita Acá en el momento de prender la bengala Nos dimos cuenta de que no estaba la bengala Pero bueno nada Acá está todavía no se da el humo Así que lo logramos gracias a Diego ¡Suscríbete al canal! Quedó espectacular Quiero contar otra cosa ¿Vieron que la otra bengala duró 20 segundos? Fue mi culpa Y es porque a Diego se le cayó Y no los comentó hasta recién Así que capaz que es por eso Nunca lo sabremos Vale, tendremos que repetir Pero bueno nada Ahora Diego me ofreció una de las bengalas No sé qué decir ¿Qué dicen? Ah, y un manejo de la bengala ¿Qué manejo de la bengala? Increíble ¿Qué manejo de la bengala? Bueno, todos esos colores que ven Ese no es Diego Ah Todos esos colores que ven son la bengala Y sacarme una foto Entonces Kiki ahora allá Hola Kiki Ah Kiki ahí está armando todo el bag para mi foto Acá nos ayudamos entre todos o nada Entre todos y todas Vamos a ver qué tal sale Estamos como haciendo una mezcla de favores acá No hay idea de cómo está quedando esto Yo confío plenamente en En Kiki estilista Ya, estilista con luces ¿Quién te hace un peinado? Y con rastas O sea En este video quiero agradecer Gracias Chato Prada No, mentira No, bueno Cerramos acá No hablamos mucho en este video Pero sacamos un montón de fotos Que claramente ya las vieron Espero que les hayan gustado Si es así Denle like Después acá en el enlace voy a poner las redes sociales de Kiki y de Diego Para que lo puedan buscar ahí Si les interesa ver más Y saber más sobre ello Suscríbanse a todas nuestras cuentas Así que Ah, sí Suscríbete Dale like Bueno, agradecerles Y no sé si quieren contar algo Si quieren decir algo No, me encantó La verdad estuvo espectacular la sesión Si, re mágico Sacamos un montón de fotos Que ahora les voy a mostrar a Kiki Porque ya la vieron ustedes Pero Kiki todavía no las vio Yo estaba ciega Así que ahora Mientras nos vamos a casa Les voy a mostrar las fotos Muchas gracias Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau